El mundo está lleno de fenómenos impresionantes. Algunos nos inspiran y otros hasta nos dan miedo. Estos fenómenos que ocurren en el mundo de manera natural aún no tienen una explicación científica, o al menos una en la cual todos los científicos se pongan de acuerdo. En esta serie de videos te vamos a presentar algunos de estos fenómenos impresionantes que ocurren en nuestro planeta, y muchos de estos seguramente ni los conoces. También te vamos a explicar qué es lo que dice la ciencia al respecto. En este video vamos a hablar de uno de los fenómenos naturales más debatidos y que más teorías sobrenaturales han despertado. Los fuegos fatuos. ¿Has oído hablar de ellos? ¿Los has visto? Antes de comenzar el video te invito a que te suscribas al canal, si es que no lo has hecho, y si nos estás viendo en Facebook dale like a la página y activa las notificaciones para que no te pierdas un solo video de los que hacemos para ti. Desde ese siglo se tiene registro del fenómeno natural conocido como fuegos fatuos. Se cree que el concepto de Itodama, las bolas de fuego azules de la cultura japonesa, tienen origen en este fenómeno. Se tratan de pequeñas bolas de fuego de color azul o verde que aparecen así, sin explicación aparente, sin dejar humo o quemar a sus alrededores. Suelen aparecer en cementerios y pantanos. Debido a sus características inusuales, que estén flotando en el aire y que sus lugares preferidos para aparecerse sean sitios oscuros y tenebrosos, las diferentes culturas del mundo han decidido relacionar los fuegos fatuos con cosas sobrenaturales. Por ejemplo, en Venezuela se cree que los fuegos fatuos son los espíritus de los conquistadores españoles que no logran encontrar descanso. En Colombia, por otro lado, se cree que marcan el lugar donde los antiguos habitantes prehispánicos dejaron enterrados sus tesoros. Y en Japón se cree que es un tipo de yokai, un espíritu inquieto. Los primeros experimentos para descubrir qué es lo que causa los fuegos fatuos fueron realizados en 1776 por Alessandro Volta, después del descubrimiento del gas metano, un hidrocarburo altamente inflamable, algo que podría dar la explicación de esto. Hay distintas teorías que se relacionan entre sí y que tratan de explicar cómo es que los fuegos fatuos son producidos por la combustión de distintos gases, lo que les da su color azul o verdoso. Y se supone que si los cementerios y los pantanos son los lugares predilectos de los fuegos fatuos, es por la materia orgánica que está en descomposición y que genera estos gases, que pueden verse encendidos por cualquier condición atmosférica o incluso porque un rayo los alcance. Y por otro lado están las personas que prefieren la teoría de que los fuegos fatuos son en realidad otro fenómeno inexplicable, como las centellas y los rayos globulares. Hasta hace poco no se había podido replicar un fuego fatuo con las mismas características descritas por los testigos. Sin embargo, en 2008 se reprodujeron fuegos fatuos en un laboratorio al mezclar fosfina con aire y nitrógeno. No solo el color y la intensidad de la luz eran similares, sino que no desprendía humo ni olor. Y aunque el color no era idéntico al que describen los testigos, esto se suple con el hecho de que los fuegos fatuos suelen verse únicamente de noche, por breves periodos de tiempo y a lo lejos, por lo que se puede perder mucha visibilidad de lo que ocurre normalmente. ¿Tú? ¿Qué piensas? ¿Los fuegos fatuos tienen una explicación científica o sobrenatural? Déjalo en los comentarios. Si el video te gustó, regálanos un buen like y comparte. Te dejo nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video.